Pero, ¿cuál es el verdadero significado de este comportamiento? Preguntamos a la especialista en lenguaje no verbal, Adriana González, lo que proyecta el inconsciente con este tipo de fotos. Cuando nosotros nos encontramos con muchas fotografías, las famosas selfies, donde hay mujeres, sobre todo mujeres, aunque los hombres también lo hacen, enseñando el cuerpo y algunas partes muy íntimas. Esto nos está reflejando una gran necesidad de ser vistos, gente con autoestima muy baja y, sobre todo, nos está diciendo que tiene necesidad de contacto. El nivel de perfección de cuerpos en las redes sociales no es tan real como parece, así que se utilizan filtros y efectos hasta alcanzar la imagen deseada. Y entonces se convierte en una especie de neurosis con una baja autoestima que deriva entonces en esta necesidad de crear un punto perfecto. Los filtros nos están diciendo que la persona está construyendo una imagen, no sabe cuál de todas esas facetas o de esos colores le harán mostrar la mejor parte de sí. También existe la obsesión por conseguir la mayor cantidad de likes posibles. La aprobación siempre estará anclada al ser humano porque es la manera en que yo sé que la sociedad, el grupo en el que me desenvuelvo, me aprueba. Cuando no tiene los seguidores que desean, empiezan a mostrar más el cuerpo para satisfacer su ego. Puede haber una gran carga narcisoide, pero al mismo tiempo muy neurótica y por eso está buscando todo el tiempo la llamada de atención. Como no lo logra de manera natural, necesita exhibir más. La perfección no existe. No pierdas el tiempo tratando de poner filtros para transformar tu cara y cuerpo en algo que no es.